Con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, cursa en el Congreso un proyecto de reconexión gratuita ya. El congresista Julio Alberto Elías Vidal explica de qué se trata. El senador destacó la importancia de su aprobación como un paso más hacia el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones sin enfrentar cargos adicionales de reconexión. Lo que estamos tratando de corregir es una injusticia en la que se ven inmersos los colombianos. Hay colombianos que estudian a través del Internet, que trabajan a través del Internet, que acceden al servicio de salud o de información a través del Internet, pero que muy pocas veces tienen los recursos para sostener un plan. Para aquellos que aún desconocen el contenido de la iniciativa y de convertirse en ley, prohibirá a empresas el cobro a los usuarios durante los días en los que no estuvo disponible el servicio de televisión, Internet, telefonía móvil o fija, garantizando transparencia y equidad en la facturación. Ahora pasa a Cámara de Representantes y allá también estaremos haciendo la tarea para que los representantes a la Cámara legislen a favor del pueblo colombiano. Aseguró que la iniciativa legislativa refleja el firme compromiso con la protección de los derechos de los usuarios y la promoción de un acceso justo a los servicios esenciales en la era digital.